ay no les voy a contar algo la verdad yo soy cero cero fitness cero y esta no no mi hija me trajiste a caminar como si fuera talpa para que se te baje el menudo mi hija si era a buscar un lugarcito donde comer no hacer una manda no ay joana ya me di cuenta que eres en huevona para caminar hermana una cosa salida a caminar switch en una pero no te dijera hermana ve soli hasta para dorar huevos no pero no te dijera hermana este fíjate que en tal calle hay una berenguenota bien grande de dos metros porque mija así estuvieron en el cerro de aquella punta ahí vas caminando pero como era se trataba de ir a comer se trataba de caminar se trataba de hacer los testigos ay no es que mi hija no no te dijera que hay una de 20 de 30 centímetros porque como sea vas luego me traes en cara lavada a la hora del tráfico cuando tomas ay no yo pensé que era una cuadrita de mujer mija no traes rubor ya saben los cachetes rojos como sea switch hermana pues es que yo soy una niña una señorita y no traes rubor las señoritas así son hermana es que yo soy de piel que de piel grasua y luego me empiezan a brotar tú eres de piel de albañil no tú eres de piel de albañil no tú yo soy de piel de una princesa 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 mi hija me ladra porque esta encerrada yo eres de piel de una princesa delicada no de albañil ¿y cuánto has visto una princesa de albañil? no tú eres de piel de piel y tú de una princesa yo de princesa y Fiona te viene wanga ¿eh? Fiona te viene wanga no te viene una princesa hermana ¿y Fiona qué es? ay ¿eh? ¿y Fiona qué es? una princesa por eso y ella te viene wanga ¿por qué? porque tú estás más azul ¿no sabes a quién te pareces tú? a quién hermana a la hermana es una fea de idea switch hola guapo hola guapo no es que sale hola guapo si tienes un aire mira yo sé que estoy fea pero estoy chistosa chistosa soy buena onda porque una cosa es ser fea y otra cosa es ser buena onda hermana yo estoy fea pero soy buena onda recuerden que yo estoy fea pero soy buena onda claro hermana porque si eres fea no puedes ser mamona jajaja no déjame decirte que hay feas mamonas porque nadie no hay no hay porque nadie me hace todo puedo ubicarlas y yo conozco varias preséntamelas varias preséntamelas varias una de idea y otra de vuelta y decirles mija soy fea pero soy buena onda porque seas mamonas también mira te voy le voy a decir a la switch ¿cómo está? si eres este no guapa no si eres gordita y fea no puedes ser mamona mija ¿por qué? pues no mames déjala a cada quien no mija es chistosa caer bien encontrar chistes porque mija ayúdate ayúdate mija porque luego te va a salir el perrote jajaja y vas a saltar ya que es la naturaleza y dios no te ayudo ayúdate tú y échate la mano el perrote no 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 lo que caiga si porque eres mañosa y lo que caiga es mañosa mañosa pero no 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 switch recuerda que la que es mañosa cae gorda no hermana la que no es mañosa cae gorda ah la que no es mañosa cae gorda la que la que es mamona es switch por eso no hay que ser mamona no hermana yo por eso mira estoy fea pero soy buena onda si alguien quiere salir conmigo oígalo bien si hermana no tengo cuerpo no tengo alma no te pero si tengo corazón no pues si no como viviera obviamente que tienes corazón no hay alguien que no tiene corazón hermana ni sentimientos quien? franquiste varias franquiste quien y quien y quien? las franquistein no 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 quieres a las franquistein así les vamos a poner las hijas de franquistein porque las tienen que corazón ay mi cuerpo tiene alma no tiene corazón te las achatan mi cuerpo te las achatan te las que? me las achatan de verdad y si de por si ya no la estan hipotada mi hija como mentí con un perro perro 陳tera ay hermanacito me derretí la suels del que? de las switch a suel el suel está bien luego nos comimos un menudo en este calorón me acordé de mi mamá pues mi mamá cuando se ve un calor tremendo nos hacía caldo de res también mi mamá cuando hace calor mi mamá hace caldo de pollo, caldo de res puras caldos calientitos pero cuando hace frío no se le antoja el pozole ni el caldo de res así son las mamás mi mamá vive allá por la switch está retiradito y así fue pero donde mi mamá vive hace un calor rico tremendo es el infierno el diablo pasa y te saluda y el infierno le viene que? wongo como quiere y quiere como varias te prende el ventilador y me siento que te vienes un olada de aire caliente y mi mamá empieza a hacer sus caldos el aire se empieza a convertir como luz hombre sientes que quede ventilador ay sientes que se te cae la capa de maquillaje a ella no te maquillas no mi hija nada no me estoy poniendo la base te maquillas ya en la noche ya que refresco a ella no refresca nunca refresca no maná porque? porque es un calor un calor mi hija se le cierro casi así así de maquillaje? si hazte cuenta a poco ay si hermana no yo el lugar fíjate que yo donde fui me hacía un chorro de calor deja de ver donde fue que no quería salir para nada del cuarto en hermosillo ay mija hacía un calor en hermosillo la vez que fui yo no quería salir para nada la vez que yo fui a hacer frías no no yo la que me hacía un calor extremadamente que hermoso que hermoso ay yo la vez que fui a hacer frío no es que ya están los climas muy estremosos frío y hace con todo calor hija se derrite el maquillaje es más fuimos al centro a darle una vuelta y ya andaba aquí ya me quería regresar ya está ya el maquillaje pero como vela mija derretido las pestañas la traías como bigote pues no no ya regresa no la verdad llegué y me he hecho otro baño y me refresqué las verijas me abrí de patas y dije ay no luego no va el clima ay no me acuerdo a quien una chica me preguntó que bueno me di me pidió que le platicara más sobre mi aswitch sobre como era el tema con mi family hermanas no se les olvide de suscribirse al canal de cuenten se lo invita y Herodes Barberchop oficial por favor y a todas sus redes sociales y les pido de favor que se suscriban que compartan y también a mi canal Vanessa Vázquez Oficial váyanse a mi canal también Vanessa Vázquez Oficial y dejen su like por favor y por su porque si no les va a ir después de un cachetado van a su casa me dijo Vanel y traigo un map pegando un fundillo para saber ya llegamos este piensa que que soy good gira la rotonda a 50 metros estarás a punta a tu llegada switch ay mi cuervo me muero bueno bueno llegamos a switch navio bye bye